Hola, hola Conectala, Miguelito Prendela, Miguelito Miguelito, préndela Instagram Una y una Andale, miren que guapa la Guadalcandisha Miren que guapa la Guadalcandisha Miren que vamos a hacer Cher ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ya super nerviosas, ya vamos a arrancar Besos a todos Lori, Lori La señora Jackie, guapísima Estamos a muchas redes Guau, las arpías Hola, Candisha Miren, todos estos hombres Son para ella Pero ninguno me sirve para lo que yo quisiera Ay, mana, pero que sirva ¿Cómo están? Guerra de teléfonos Bueno, estamos en el estreno de las arpías en la Ciudad de México Con el arreglo de Vico Guadarrama Pestañas Nuestras pestañas Pestañas NC by BG Cada vez más corto Sí, a qué ideal Mira Yo estoy prometiendo para Facebook que Ninel está para Instagram Pero aquí estamos todos felices Estamos muy felices Muy contentas las dos Con esta belleza Por favor Dice que necesita novio, dice la Guadalcandisha Le van a salir como 900 millones ahorita Necesitamos amor Esto es un desastre En Facebook no sé cómo lo estoy haciendo Hola Bueno Yo creo que ahí está mejor Miren qué bonitas ¿Cómo se hace? Guaracandisha Ah, ya Yo era la que estaba Ella es la guaracandisha La guaracandisha Perdón ¿Por qué es la guaracandisha? Miren, miren Cristian Rodríguez, hola Solo René Solo René Hola Lady Yanek Hola Cristian Sánchez Me enviaron una solicitud para estar en tu video ¿Cómo es eso? Alguien explíqueme qué significa cuando aparece Envió solicitud para estar en tu video Para compartir el mismo video ¿Con quién? Estar en vivo con nosotros ¿A poco? ¿Y cómo es? Que actualice la aplicación Me abandonaste Alejandra Covarrubias dejó este proyecto Me dejó aquí Sola con mi soledad Porque ella ya no es la misma que cuando fue a mi casa Aquella noche a una entrevista ¿Te acuerdas que tú me la llamaste? Ay, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Yo soy el culpable La gente cambia Pero qué bueno Porque si les va bien Uno tiene que desearles lo mejor Yo te amo, bicha José Manuel José Manuel Ojeda Dice Alejandra Covarrubias Sale Covarrubias 69 Fue una cita ¿Hace cuántos años? Cuatro, cinco Como cinco o seis ¿Y quién se la llevó? Yo se la recomiendo ¿Para qué? No puedo decir Para que sumara muchas cosas a mi vida Mi carrera Que hacía vestuario En coros Ajá, ella hacía coros Me ayudaba De repente sí me acompañaba y me manejaba Íbamos por allá Para, por allá Pues íbamos Por allá guerrero Por allá Miren, miren Guadarrama Guadarrama muy fuerte Guerra de pezones A ver quién tiene más grande Hola nenas hermosas Gustavo Rojas Hola, hola Ay bueno Lo voy a poner ver Transmitir con Con todos A todo mundo No sé qué estoy haciendo Pero los estoy dejando transmitir Sí, la bicha corrió mucha gente Ay Ah Luego el problema es para mí Ay, ¿quién se envió la pantalla? Hola ¿Quién entró? ¿Quién entró? En las pantallas es un virus ¿Qué está pasando? Hola Hola Pues dije ahí la Guaracandilla Vean Ay, entró una guapísima De camerino Vean qué belleza Yo para Facebook Y ella para ahí Guaracandilla Guaracandilla Es una guerra de redes Eso Nos amamos a todos Nos amamos a todos Saludos a todos los grandes Miren, amante, esta mujer Está rica Qué cosa ¿Pueden creer la cintura de esta mujer Y la de un niño de 20 años? Miren nada más ¿Qué pasa dormida? ¿Qué pasa dormida? El de atrás ¡Hora! No nos gustan, Guaracandilla A ella no le gustan No, de veras No, de veras Neya Machado Saludos desde Brasil Hola Brasil, obrigado Juan y Luquis Bueno, seguiré contando la historia de la bicha Corría el año Bueno, mejor presumimos las flores que te llegaron ¿Cuántos reales? Ay, sí, mi amiguito Eliu Gracias por mis flores de Eliu Gracias Betito Pero así el día que llegaron Miren estas flores hermosas que me llegaron Gracias 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 Los tiempos de Dios son perfectos ¿Sí o no? Bueno Kelly Guadarrama ¡Qué guapo! Es mi hermana Es mi hermana A ver, a chacotear acá Está muy fuerte Llevarito En los mejores eventos Que hola dice Besos y nos queremos a todos Chao, bambina Chao, bambina A ver, guayla, cambia Brasil 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 Te, 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 te Te, 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 te Lori, lori Lolo, lolo Esto Ay, ¿qué te dice? Me perdí, estaba bailando Bueno Les mandamos muchos besos Despiden Miren la Queen Parece que están en grabación Miren la Queen Es la única centrada de esta producción La Queen Miren los ojos El ojo La Queen Ojos La, 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 la Miren nomás Los niños Miren esos ojos Besos Lo que vería La Queen Bueno, los esperamos en las arpeías Las arpeías en la Ciudad de México Muy corta temporada ¿Qué opinas, Ori, de bebé? Que ya casi vamos a empezar Estamos en la segunda En la segunda llamada Y sí queremos que nos vengan a ver O sea, sería un bonito detalle Que vengan al Teatro Telón de Asfalto Nos han preguntado mucho Millones de personas Y me dicen ¿Dónde está el Telón de Asfalto? Bueno, pues vean en internet Exacto Pónganla ahí Google Te lo he encantado Que estamos Hola, hola Que sí, suena ¿Por qué eres tan así? ¿Quién te regaló esos corotinos? No les podemos decir Sí La misma persona o acá Tenemos varios Gracias Pero es la ventaja de ser soltera Que se me está bien Soy tu padre Uy, queremos muchas flores Esta mujer no te pone el ojo Pone la bala Platiquemos en nuestras pestañas Platiquemos Sí, tenemos dos modelos Uno es para el día Otro es para la noche Obvio, este es el de la noche Pero no me preocupas, hormiga A ver Son aquí Antes Cupitacos Este modelo es de teatro Son No se van a caer Traigo dos, ¿no? Sí, bueno Pero una genérica Y trae la nuestra Para la noche Miren quién está ahí Miren qué preciosa Ahí A ver, nos enseñan tus pestañas, por favor Pestañas En este vaivé Que O sea, vaivé Próximamente Están muy hermosas Cher las va a portar Yo las voy a portar Ahorita ya no las portó Porque ya llego cortando otras Hoy trae otras De la competencia No traicionó Los traicioné No tengo las mías todavía Miren esta luz Chequenla Que ya que Esta luz es muy hermosa Estamos ocupadas Muy hermosa Estamos aquí transmitiendo Transmitiendo Ay Perdí Ay, qué cosa Bueno, sigamos contando La historia de De Alexandra Covarrubia La historia de Alexandra Covarrubia Yo estoy con una luz Estoy con una Mándale un beso a Eric Beso a Eric Esa es la llamada Esa es la llamada Gracias mi doctor Te amo Ya te mandamos Les mando besos Vamos a triunfar Los esperamos En el telón de asfalto No te hemos hecho Una foto bonita Para Gracias.